Mucho es a Argentina, porque yo creo que es uno de los sitios que más fanaticada tengo Y pues sí, la verdad, ahora mismo estoy también en shock Porque yo todavía no termino asimilando todo lo que me está pasando Date cuenta que estamos viral, no solo con una canción Sino con otra también en casi toda Latinoamérica Por no decirte que como llora, está ya situada en toda Latinoamérica En todas las plataformas digitales de allí Entonces la verdad para mí, que es una locura, ¿sabes? Que sea lo que Dios quiera Juan Fran, bueno, recién vos lo decías Un poco la explosión que tiene tu música en todas las plataformas También, por ejemplo, en TikTok Digamos que es una plataforma muy utilizada por la gente más joven O sea, la gente de tu edad, jóvenes como vos Entonces contamos cómo es este vínculo que tenés Con aquellos jóvenes que te vienen siguiendo alrededor del mundo Pues mira, la verdad que mi manager me dijo Oye, ¿por qué no te descargas TikTok? Que es una aplicación que ahora está yendo súper bien y demás Y pues claro, yo no sabía ni lo que era eso O sea, tú imagínate que me descargo eso Y veo un montón de cosas ahí Y digo, pero ¿y qué tengo que hacer yo aquí? Si yo soy cantante Pues mira, pues me di cuenta que se podían grabar vídeos y demás Y pues mira, empecé a grabar vídeos ya no solo cantando Sino haciendo vídeos de risa y demás Y pues mira, ya llevo en total 6, menos de 100 meses Pues así con TikTok Y ya tengo casi 500.000 seguidores también O sea, es una locura ¿Cómo te manejas con eso? ¿Sobes de estar chequeando en las redes Si tenés seguidores, si no tenés seguidores? ¿Cómo van a aumento? ¿O tratás de hacer tu música y lo que a vos te gusta Y no estar prestando atención en los números? No, claramente no Los números realmente son números Los números no los tengo que ver yo Los números los ve la gente Y demás Pero yo no me muevo por los números realmente Yo me muevo por lo que hago Que lo que hago es música Yo transmito música Ya los números llegan solo al fin y al cabo, ¿me entiendes? Juanfran, no sé si has tenido oportunidad de vernos A mí ya me falta bastante pelo, ¿no? Con esto quiero decir que tenemos una diferencia generacional Que me lleva a hacerte una pregunta Cuando nosotros éramos niños Era un sueño el rock and roll, ¿no? Todos los adolescentes querían tener posibilidad De lo que podían, ¿no? De cantar y de mostrar lo que hacían Pero necesitábamos que alguien se fijara en nosotros Que alguien de algún directivo De algún sello discográfico O algún productor pusiese sus ojos y sus oídos en nosotros Como para destacarnos Hoy en día ustedes tienen la ventaja De tener en el bolsillo una tecnología Que es la de cualquier dispositivo móvil Que les permite comunicarse con todo el mundo Y al mismo tiempo grabarse En una calidad súper aceptable ¿Eso también ayudó, digamos, a la carrera? No solo tuya, sino es un poco el sueño De los adolescentes de hoy día Pues mira, no te voy a negar que sí Así que ahora mismo yo Con la edad que tengo estoy viviendo Estamos viviendo, bueno, no solo yo Sino la generación Estamos viviendo, pues, una generación En la cual ahora tenemos Pues al fin y al cabo Tenemos recursos más fáciles Para poder terminar de cumplir nuestros sueños Pero realmente De igual lo que tengas fácil A ver, es una ayuda Tener toda esta tecnología tan buena y demás Porque ayuda un montón Pero realmente Es un camino muy difícil en la música En la música es muy difícil Tienes que luchar mucho Tienes que saber qué quieres hacer Porque date cuenta Que en el mundo entero Hay muchísimos artistas Que te cantan reggaetón Te cantan flamenco Te cantan todo tipo de música Entonces Realmente yo creo que En lo que más se mueve En lo que es el género urbano Es que tengas algo diferente A otros artistas, ¿me entiendes? Porque realmente hoy en día Como muchos saben Hay muchos artistas Hay muchos artistas Que pueden cantar igual que tú Que tienen algo que se parece a ti Entonces ya eso no es bueno, ¿me entiendes? Tienes que tener algo más personal El truco es diferenciarse entonces Claro, ahí está Tener un estilo personal a los otros Para poder llegar a conseguir tus sueños Si tú tienes el mismo estilo Que otro tiene Realmente no va a llegar a nada ahí ¿Nos podés compartir un poco De tu estilo, Juanfran, en vivo? Pues mira, yo voy aquí Con mi chaquetita La cadenita Y ya, tú sabes ¿Y un poco de tu música? Claro, también dice La vi cuando llora Un corazón se ahoga Lágrimas que no pararán Cada una de ellas Guardan un misterio De seguro que les dolerán La vi cuando llora La dije a ti sola Mi pana te lo dije Que por andar con zorra Y la vi cuando llora La dije a ti sola Mi pana te lo dije Que por andar con zorra Bueno, muy bien Aplausos desde Argentina Como dicen en las estadísticas Juanfran Tiemblan, Bad Bunny y Daddy Yankee Y en el cordobés también Pablo Londra Dime, perdón Digo, tiemblan, Daddy Yankee Tiembla, Bad Bunny Tiembla el cordobés Pablo Londra Con tu música Escuchándote Oye, me encanta Pablo Londra Es uno de los más escuchados yo De Argentina Y me encantaría conocerlo En realidad Me encantaría conocerlo Bueno, ojalá en algún momento En tiempos de pandemia Se podría hacer un encuentro virtual Un Juanfran Con un Pablo Londra A través de, por ejemplo De un vivo de Instagram ¿Has utilizado estas modalidades Para comunicarte Con tu gente Por estos días? Sí, sí, sí Yo he estado casi todos estos días Aparte de hacer muchas Muchas entrevistas Que llevo un par de semanitas Ya hay con muchas entrevistas Pero sí, casi Suelo hacerlo Sobre la map También 10, 11 de la noche Hora española Hora de aquí Porque realmente Sé que será por la tarde O sea Será a las 5 de la tarde O ahí en Argentina Cuando aquí es a las 11 Realmente el horario Y por eso intento hacer Los directos a esa hora Para que también La gente de Argentina Uruguay Chile Toda esa gente También se pueda conectar Esa es una parte importante No, los directos Y estar cerca de la gente Digo Todo esto de la pandemia Pues te ha tomado En pleno ascenso En la carrera ¿En qué medida Afectó tu trabajo? A ver Realmente ¿Sabes lo que pasa? Que nosotros somos Un equipo de trabajo De N7 Music En sí Somos un equipo de trabajo Que De igual las dificultades Que nos pongan en el camino Que nosotros vamos a hacer Lo que sea Para seguir sacando música Pues mira No sé si fue la vida Fue Dios Fue algo Pero ya nosotros Antes de empezar la cuarentena Teníamos unos 7 temas grabados O sea Y a nosotros Ya está listo Bueno además Ahora he ido a grabar Ahora el estudio Ya que aquí El confinamiento Estamos en fase 1 Y pues bueno Tenía un montón De esas O sea Canciones grabadas Pero al final Te das cuenta De que No puedes hacer conciertos No puedes estar con tus fans Eso No es que Dificulte a mi trabajo Lo que más Es que me siento mal ¿Me entienden? No poder compartir Realmente como yo quiero Persona a persona Cara a cara Con mis fanáticos ¿Cómo se está viviendo Esta cuarentena Como decimos acá El aislamiento O confinamiento En las Islas Canarias Que es donde vos estás Allí ahora Pues mira Te voy a decir Que no sé si se me nota Pero estoy súper blanco Y aquí yo vivo Al lado de una playa O sea Ya te puedes imaginar Cómo estoy sufriendo Yo aquí Porque tengo la playa Allí al lado de mi casa Y no se puede ir a la playa Es un calor En Colombia En México En México En México también Y aparte también Una gira por aquí Por España Tenemos una gira Aquí por España También Y realmente es eso Yo es que tengo Un montón de metas Que hacer Y bueno Espero que ya Empecemos todos A colaborar Un poquito más Porque al final Todavía hay casos Ahí Entonces espero Que la gente Tenga un poquito Más de cabeza Y sepan llevar La situación Y poder acabar Cuanto antes Juan Fran Te pongo en una Incrucijada ¿De qué sos? ¿Tenerife O Unión de las Palmas? Unión deportiva Las Palmas Lo siento mucho También me gusta El Tenerife También me gusta El Tenerife Muy bien ¿Y sos Hacer deporte? Sí Yo juego al fútbol También Has jugado al fútbol Y ahora Bueno obviamente En confinamiento No puedes hacer nada Pero es una actividad ¿Qué haces habitualmente? Pues mira Yo me levanto Por la mañana Y demás A un poquito De abdominales Saltar Es que no sé Como se dice ¿Sabes? Eso es De saltar así Y te lo decimos acá Acá en Argentina Le decimos Angelito Angelito Pues hoy voy a hacer Angelito Ahí para mi gente Voy a hacer un directo Y voy a decir Oye señores Hoy aprendí Que se dice Angelito Vale Aparte Aparte de eso Suelo hacer Un poquito de ejercicio Aquí en casa Y demás Para no perder forma Tampoco Perfecto Y Juanfran ¿Quiénes son tus ídolos? Digamos O las personas Con las que vos creciste Escuchando Viendo Quizás Hasta imitando En alguna forma de decir ¿Quiénes son tus máximas estrellas De la música? A mí me gustan mucho Daddy Yankee Me gustan mucho Nicky Bueno A mí también me gustan Muchos artistas De la New Generation Que es Lunay Me gustan mucho Raúl Alejandro Dalex Lenita Bares Son artistas Que me gustan mucho De lo que es Puerto Rico Después me gusta Como te dije Pablo Londra De ahí Me gusta Casu Y en distintos sitios Tengo artistas Que me gustan mucho También ¿Sabes? ¿Y cómo cambió tu vida En Canarias? Porque imagino Siendo un joven Con un grupo de amigos De ir a la escuela Y de repente Sos una estrella Revolucionando la isla ¿Cómo cambió La forma de relacionarte Con tus amigos Con los vecinos Con la gente En sí misma De las Canarias? No Pues en realidad No cambia nada A mí no cambia nada Yo soy una persona Como me es Transparente La verdad que siempre Saludo a todo el mundo Que veo Toda la gente Que siempre me quieran Pedir una foto Siempre estoy listo Para ello Y bueno La verdad que a mí No me ha cambiado Realmente Porque yo siempre He tenido claro Lo que quiero Y lo que no quiero Es que Bueno Que hayan ¿Cómo se puede decir? Cosas raras en mí A la hora de decir Que no me saco fotos Con la gente Y esas cosas ¿Sabes? Porque el mundo de la fama Es muy difícil Y es difícil A la vez de llevar También Entonces yo siempre Soy una persona Transparente Que yo creo Que hay veces Que hasta se me olvida Que soy cantando O sea Te puedes creer Que hay veces Que yo voy por la calle Y se me olvida Y me preguntan así Y me cogen Después venía Y me dicen ¿Me puso con una foto? Y digo Me gustaría colaborar Me gustaría colaborar Con Justin Kine Me gustaría colaborar Con Rao Me gustaría colaborar Con Lunai Pero te voy a decir Una colaboración Que se viene Este 3 de junio Con dos artistas Puertoriqueños Que se llama Cylon Y BF7 Y se viene El remix De Chau Chau Yo salgo Con ese remix Se viene el 3 de junio Si no me equivoco Así que toda la gente Puede estar lista Que es un temazo Bueno Juan Fran Muchas gracias Por abrirnos La puerta De tu intimidad Por contarnos Un poco De tus experiencias La verdad que estamos Muy contentos De poder haber hablado Con vos Tan lejos Y tan cerca A través de esta magia De la tecnología Agradecido De verdad Muchísimas gracias Por contar conmigo Muchas gracias Bueno Muchas gracias a vos Qué gusto Es como contigo A la distancia De decir La posibilidad Que tenemos De estar en alguna Otra parte del mundo Viendo Cómo se desarrollan Estos artistas Que nos enseñan mucho Además Porque no podemos negar Una pertenencia A determinada generación Que a veces Hasta nos cuesta entender Los nuevos lenguajes O por dónde van Los nuevos caminos De la música Esto es una forma Es una forma También de aprendizaje Para nosotros Y bueno Para ser Lo suficientemente Abarcativos Y echar un vistazo A ver qué se está haciendo En el mundo Más allá de quiénes somos Y cómo hacemos las cosas Exactamente Y acercarnos también A las nuevas generaciones A lo que están Haciendo músicos De otras partes del mundo Que además Como decían Está pegando mucho Latinoamérica Si yo agarraba una guitarra Cuando era chico Y quería ir a un bar Y nos veían 10 personas Considerábamos Que era un éxito Imagínate hoy día Con millones y millones De reproducciones En Spotify Que vos por ahí No les ves las caras Pero sabés que hay alguien Que ha hecho click En una canción Y eso ya es como Un sumum Para cualquiera Exactamente Bueno Diego Si te parece Vamos a una pausa Y obviamente Escuchando un poco más De la música De Juanfran Mi noche es a verla Ella es mi morena Se siente tan sola Y me llama pa' verla Ella es mi morena Uh oh 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 Yeah 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 Mami Mami no eres modelo Pero eres que especial Un toque cubana Tu estilo tropical Tú eres de Canarias Y te va a enamorar Eso es lo que quiero Y te quiero llevar Mi morena perfecta Nada le queda mal Cuando escapo con ella Consigo liberar Ella manda fotitos Me tira por ena Cuando se siente sola Me llama pa' chinga Ven dímelo Loca ven dímelo Ahora que me usaste Y me enamoraste Solo me voto Ella es mi morena